Hola Nakamas les habla el cazador de piratas Roronoa Zoro y hoy les traigo un nuevo video de One Piece. En el video de hoy hablaré acerca de una teoría sobre el almirante Grimbull, y aunque no quería hacerlo debido a que la información que se tiene para teorizar acerca de este personaje es muy poca, muchos de ustedes me han pedido que lo haga, así que bueno, veamos que podemos decir acerca de este enigmático personaje. Antes de empezar con la teoría les informo que este video contiene un alto nivel de spoiler así que si no están al día con el manga o al menos con el anime es su decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Dicho esto comencemos. Empezaré por aclarar quien es Grimbull, ya que muchas personas me han preguntado sobre quien es o de donde salió la información de que él es un almirante. El almirante Grimbull fue mencionado por primera vez por Don Quijote Doflamingo durante su encuentro contra Falgar y Fujitora en Grimbit. Según palabras de Doflamingo, Grimbull es un monstruo al igual que Fujitora hablando en términos de poder. Por lo que se deduce que su nivel de poder es muy similar al de Fujitora, algo de verdad difícil de comprender ya que Fujitora aún no ha demostrado todo su poder pero ha demostrado ser enormemente fuerte y parece tener la habilidad de controlar la gravedad y aunque no se nos ha mostrado mucho sobre esta habilidad, podemos deducir que su poder es gigantesco y muy difícil de igualar. Ahora pensemos quien podría ser este personaje. Debido a que Grimbull aún no ha hecho acto de aparición en el manga, mucha gente especula sobre quien podría ser y mucha gente comenta que podría ser Momonga ya que en el opening actual de One Piece se ve a Momonga caminar junto a los otros dos almirantes y al almirante de flota, sin embargo vamos a meditarlo un poco y voy a dejar algo muy claro. Que Momonga aparezca caminando junto a los almirantes en un opening no significa absolutamente nada, es decir, Oda no va a guardarse la información de quien será el nuevo almirante para que vengan los de Toy a ponerlo en el opening como si fuera cualquier cosa. En realidad el simple hecho de pensar que Momonga sea el nuevo almirante debido a que aparece en el opening me parece algo muy loco y por favor presten atención en esta parte, no estoy diciendo que Momonga no pueda ser el nuevo almirante ya que si a Oda se le da la gana podría poner de almirante incluso a Helmepo, estoy diciendo que ver a Momonga junto a los almirantes en un opening no es una prueba suficiente para decir que Momonga es un almirante. El opening como máximo hace spoilers acerca de lo visto en el manga y es imposible que en el opening del anime nos muestren algo que aún no ha pasado o que no ha sido revelado en el manga, si hay gente entre los espectadores que piense que Momonga es el nuevo almirante debido a que aparece en el opening por favor piénsenlo bien. Otro personaje que he visto que se menciona mucho y que podría ser Grim Bull es Kobe, sin embargo creo que a Kobe aún le falta mucho por aprender, no dudo que al final de la serie tenga el nivel de un almirante, sin embargo en este momento aún es muy pronto para eso. Otro candidato que se menciona mucho es el ayudante de Gar, no recuerdo su nombre y esto se debe a que nunca ha sido alguien de importancia en la serie, por lo que colocarlo de almirante de buenas a primeras no me parecería muy lógico así que yo lo descartaría. Ahora, si yo tuviera que dar un candidato sobre quién será el nuevo almirante la verdad no podría decir el nombre de ningún vicealmirante que conozcamos, por lo que yo diría que el nuevo almirante será un personaje nuevo. Y si alguien se pregunta por qué pienso esto pues la respuesta es muy fácil. Me parecería algo ridículo que Oda nos oculte la identidad de un nuevo almirante siendo un personaje que ya conocemos, es decir, qué sentido tendría que Oda nos revele que al nuevo almirante le dicen Ryukyu para que sea alguien que ya conocemos. De ser el caso creo que Oda nos lo habría mostrado a él durante la saga de Dressrosa y hubiera guardado la identidad de Fugitora para una próxima saga. Pero bueno esto es lo que yo pienso y no la verdad absoluta así que díganme en los comentarios si ustedes tienen otro candidato. Ahora vamos a teorizar o mejor dicho a especular sobre su habilidad ya que los datos que sabemos sobre Green Bull son muy pocos como para sustentar una teoría. Por lo que todo lo que diré son solo especulaciones o posibilidades, no teorías. Empezaremos basándonos en la traducción de su nombre Ryukyu que en inglés significa Green Bull y en español sería Toro Verde. Ahora, sabiendo que su color representativo es el verde ya podríamos especular sobre algo, sin embargo primero aclararé a que se debe la palabra Toro en su nombre. Como todos o al menos la mayoría sabrán, todos los almirantes tienen un color y un animal representativo, sin embargo este animal no representa la fruta que poseen sino más bien un ataque que son capaces de realizar usando su habilidad. Es decir, a Sakazuki se le conoce como Perro Rojo y hemos visto que es capaz de realizar un ataque llamado Perro Infernal en el que forma un perro hecho de lava y lo arroja al enemigo. También hemos visto que al ex almirante Kusan lo llamaban Faizan Azul y era capaz de usar un ataque en el que creaba un Faizan de hielo y lo arrojaba al enemigo. No recuerdo si Kizaru y Fujitora usaron sus ataques representativos pero a ellos se les llama Mono Amarillo y Tigre Morado respectivamente. Tal vez Kizaru y Fujitora sean capaces de realizar ataques así usando su habilidad, aunque no tengo muy claro que relación tiene el color morado con la gravedad, pero bueno, sigamos. Ahora que aclaramos esto, sabemos que Grim Bull deberá ser capaz de usar un ataque llamado Toro Verde, o mejor dicho deberá ser capaz de crear con su habilidad un toro de color verde, aunque claro, el color se debería a su habilidad. Ahora, si relacionamos la capacidad de crear algo con el color verde, se nos puede venir varias cosas a la mente, es decir, hay varias cosas que son caracterizadas por el color verde, como por ejemplo, las plantas, algunos minerales o gemas e incluso algunos animales. Y ahora que hemos visto que Fujitora posee una habilidad de tipo paramesia, ya no tenemos que limitarnos a pensar en frutas logia ya que Grim Bull podría poseer una Akuma Nomi de cualquier tipo, aunque preferentemente me gustaría que sea una fruta tipo Soan, para tener un almirante por cada tipo de fruta. Sin embargo cabe la posibilidad de que Oda haya decidido poner a tres almirantes de tipo logia al inicio de la serie que son Akainu, Aokiji y Kizaru, para posteriormente cambiarlos a tres almirantes de tipo paramesia. El primero sería Fujitora, tal vez Grim Bull posea alguna fruta paramesia y más adelante veamos Akizaru dejar la marina o morir y ver a otro almirante de tipo paramesia tomar su lugar, y al finalizar la serie ver a todos los almirantes derrotados y en la nueva marina que se formará tras la guerra final de One Piece, ver a tres almirantes de tipo Soan. Pero bueno, esto es solo una hipótesis así que no lo tomen tan en serio. Debido a esto pensaremos posibilidades en las que la fruta de Grim Bull podría ser de tipo Soan o paramesia. Comencemos analizando esto. He visto en algunos grupos de Facebook que se menciona la capacidad de controlar la naturaleza como la posible habilidad de Grim Bull, pero por algún motivo a mi me parece una habilidad demasiado poderosa incluso para un almirante, es decir, un usuario con esta habilidad sería capaz de controlar no solo las plantas, sino también la tierra, las rocas, los animales y creo que incluso el viento o el clima. Por esto yo he decidido limitarla a tan solo las plantas o mejor dicho a una planta en específico. Si Grim Bull tuviese la habilidad de controlar alguna planta, podría crear un toro hecho de plantas y arrojarlo al rival con gran poder, y debido a esto se le conocería como toro verde. Sin embargo se me hace un poder muy simple por lo que la descartaría. Aunque si a ustedes se les ocurre alguna habilidad similar a esta, compártanla en los comentarios. Ahora pasemos a los minerales o gemas. Cuando hablo de gemas o minerales, me refiero a las piedras preciosas como el diamante, el rubí o la esmeralda. Sé que hay pequeñas diferencias entre piedras preciosas y gemas pero la verdad es que toda piedra preciosa es considerada una gema, aunque no necesariamente toda gema es una piedra preciosa, pero bueno, eso pueden buscarlo en google. Aunque parezca loco hay ciertas piedras preciosas que tienen un color verde entre las que destacan el berilio, la atacamita, la adamita y la esmeralda. Toda fruta basada en estos minerales le darían a su usuario una gran defensa y un gran poder físico, similar al de Josu, el capitán de la tercera división de los piratas de Shirohige, que posee la Akuma Nomi del diamante. Si el usuario fuese capaz de crear un toro hecho de este material y lanzarlo a su oponente sería un ataque de verdad muy fuerte y justificaría el sobrenombre de este almirante. Sin embargo con la gran mayoría de piratas del nuevo mundo siendo capaces de usar el haki de armadura, esta habilidad se vería opacada, por así decirlo, por lo que no creo que un almirante tenga un poder como este. Además el diamante es la piedra preciosa más resistente de todas y darle a un almirante una Akuma Nomi más débil que la de Josu me parecería muy raro. Así que no le veo muchas posibilidades a esta habilidad. Pero bueno, yo no soy experto en esto y puedo estar equivocado, así que si alguno de ustedes sabe más sobre este tema de los minerales, por favor corríjame en los comentarios. Ahora llegamos a los animales o mejor dicho a las frutas de tipo Soan. Si tengo que relacionar a algún animal con el color verde rápidamente pienso en los insectos y en los reptiles. Hay algunos insectos de color verde y como sabrán hay insectos demasiado poderosos físicamente para el tamaño que poseen, si un humano tuviese el poder físico de un insecto sería un gran poder, por algún motivo viene a mi mente los personajes de Terraformars, que son humanos mezclados con insectos con capacidades físicas sorprendentes, y si combinamos esto con un gran dominio de haki de armadura, podríamos ver a un almirante muy poderoso, pero bueno esto solo es una posibilidad así que, díganme en los comentarios que opinan acerca de esta habilidad. Ahora hablando de los reptiles, hay muchos de estos animales que se caracterizan por el color verde oscuro, y si yo tuviera que elegir a un repil, sería un cocodrilo o un dragón de cómodo. Estos animales poseen un gran poder físico y una piel muy resistente que podría servir bien como akumanomi para un almirante, ya que en su forma híbrida podríamos ver a prácticamente un monstruo, hablando en términos de poder y bueno, físicamente también. También podríamos pensar en algunos dinosaurios que se caracterizan por el color verde y son reptiles según lo que yo sé. Así que podríamos ver a un usuario de una akumanomi de tipo sohan prehistórica como X-Drake, que también poseería un gran poder físico. Incluso podríamos hablar de un dragón ya que en Japón los dragones son relacionados con los dinosaurios. Quizás la akumanomi del dragón la posea este almirante y no Kaido o Monkei de dragón como muchos piensan. Imaginen que Oda nos presenta a este almirante durante la saga de Kaido, debido a que posee la akumanomi del dragón y contrasta perfectamente con la temática de las frutas sohan que rodea al Yonkou Kaido. Ver a estos dos monstruos enfrentarse sería épico. El único fallo que le veo a las akumanomi de tipo sohan es que no pueden generar un ataque relacionado con el toro a excepción de la fruta del dragón, que podría tener habilidades especiales como el control del clima, aparte de un poder físico monstruoso ideal para un almirante. Me parece que de todas estas posibilidades la fruta del dragón sería la única capaz de compararse al poder de la gravedad de Fugitora. Pero bueno todo esto son solo posibilidades y especulaciones ya que no hay datos suficientes para sustentar ninguna teoría sobre este tema. Como dato extra les diré algo que encontré en un foro inglés que llamó mucho mi atención pero que la verdad no lo veo muy probable. En dicho foro se mencionaba una relación entre el color morado con la gravedad y el color verde con el tiempo debido a que en antiguas civilizaciones se los representaba con esos colores. No sé si esto sea cierto o no, pero me llamó la atención ya que tendría mucho sentido que Fugitora pueda manipular la gravedad y Grim Bull el tiempo. Sin embargo el poder detener o controlar el tiempo sería algo demasiado poderoso para cualquier personaje de One Piece ya que podría derrotar a todos sin mucho esfuerzo y si un almirante tuviera esta habilidad debería tener muchas limitaciones o centrarse en algo en específico. Sería similar a la fruta de Boney que puede controlar la edad de sus enemigos y de ella misma, quizás el almirante pueda controlar el tiempo de forma similar pero la verdad no se me ocurre como. Si se les ocurre algo por favor díganmelo en los comentarios. Para finalizar hay que aclarar que Grim Bull al ser un almirante de la marina deberá ser capaz de usar el haki de armadura y el de observación a un buen nivel. No sé si controle el haki del rey, pero podemos estar seguros de que controlara los otros dos tipos de haki muy bien. Ahora, en lo poco que hemos visto sobre Fugitora hemos podido notar que domina el haki de observación mejor que el de armadura, o al menos eso me parece a mí, así que quizás el almirante Grim Bull domine mucho más el haki de armadura que el de observación para ser una especie de opuestos entre estos dos almirantes. En resumen, el almirante Grim Bull sería un personaje nuevo con el que Oda nos sorprenderá al momento de mostrarlo, similar a la forma en que nos presentó a Fugitora. Y su habilidad podría ser una de las siguientes. La capacidad de controlar algún tipo de planta en específico. Una habilidad similar a la de Yosu, siendo capaz de convertir su cuerpo en algún tipo de gema. Una Akuma Nomi de tipo Soan de algún insecto, un cocodrilo o un dragón de Komodo. Una Akuma Nomi prehistórica o mítica de un dinosaurio o un dragón. O quizás una fruta que le permita controlar de algún modo el tiempo. Todas estas son solo posibilidades así que, díganme en los comentarios cual les gusta más. Hasta aquí el video Nakamas. Espero que les haya gustado y si fue así por favor denle like al video y compartanlo con sus amigos que les guste One Piece. Díganme en los comentarios alguna otra posibilidad sobre el poder de Fugitora y suscríbanse al canal para ver más videos así. Y antes de que me maten en los comentarios por no mencionar la fruta del Minotauro. Les explicaré que no lo hice debido a que es la fruta que más se ha mencionado como habilidad de Green Bull. Y quería mostrarles algo un poco diferente. Dicho esto me despido Nakamas, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!